Hola, hola, novias, novios, bienvenidos. Yo soy Noé Ariza, soy wedding planner, experto en bodas de destino y te dije que te iba a presentar todas y cada una de las locaciones más exclusivas para bodas en México. ¿Y tú ya sabes dónde te vas a casar? No, no sabes. Tal vez en un rancho, en una hacienda, en una casona, en un jardín o en una playa. Si es así, si es en una playa, te quiero presentar Punta Monterrey, que estoy seguro te va a encantar. Lo acabo de descubrir y quiero compartirlo contigo. Acompáñame a recorrerla. La playa es enorme, cabrían hasta 2.000 personas, pero para dar un excelente servicio y atender correctamente a todos tus invitados, se sugiere que máximo 350 invitados. Y tienes que considerar que sea también fácil para la llegada de ellos, para la llegada de los proveedores y este lugar tiene accesos hasta la playa. Así que ningún proveedor tiene tema de que no llega la planta de luz o no llegan las flores. Todo está puestito para que puedan llegar directo a la playa y consentir a todos y cada uno de los invitados. ¿Te gusta o no te gusta? Este lugar no solo es para bodas. Si quieres pasar un fin de semana con tu pareja, desconectarte del mundo, creo que este es el lugar perfecto. La vista que tengo está genial, está espectacular y la verdad es que casi no hay gente en el hotel y aunque hubiera es muy grande. Entonces, pues está muy a gusto. Vengan. Y este lugar es el lugar perfecto para que no se acuden a todos television 받as. Vengan. Y este lugar es el lugar perfecto para que no se acuden a nadie. Y este lugar es el lugar perfecto para que no se sienten los shows. Así que a veces nos hubieras un equipo de las blasas y investigaciones, Y este lugar tiene 12 cabañas que estoy seguro te van a encantar. Aquí se pueden alojar hasta 35 personas, los familiares, amigos más cercanos. Y por tema de hospedaje no te preocupes, a tan solo 15 minutos está el pueblo de Punta de Mita. Y aquí hay muchísimos hoteles donde se podrán hospedar. Bueno, otra de las cosas que te recomiendo como Wedding Planner y que ya te he contado en los videos pasados, es que tienes que buscar spots espectaculares para poder hacer una muy buena sesión de fotos. Y este lugar como está delimitado por riscos de ambos extremos de la playa, creo que son el escenario perfecto para poder tener una sesión de fotos espectacular. Llegó el momento de despedirme, no me quiero ir de acá, el lugar me encantó, espero que a ti también. Ya sabes, si te gustó este lugar dale manita arriba, dale compartir, sígueme en todas las redes sociales y si quieres descubrir más lugares que pueden ser opción para tu boda, dale en el botón de suscribir y nos vemos en la próxima locación. ¡Chao, chao!